y de la de la Guardia Civil en la calle, pues se cambió a Morena, ¿No? Entonces, hay demasiadas, demasiadas casualidades, Carlos Dara, muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti al auditorio, pues bueno, pues ya arrancando ya ahora sí la semana laboral, ¿No? Ya después de este de este puente constitucional. Pues bueno, oye, pues, el tema este que tú hablas del de Laida Sanzores, pues bueno, pues es interesante, pero mira, Miguel, déjame, vámonos por partes, porque el presidente de la república habló de dos casos que realmente están, pues bueno, candentes por la forma en como se están llevando a cabo y por las implicaciones que ahora se están teniendo. El presidente de la república habló sobre el caso de Genaro García Luna. Estas declaraciones que implican, bueno, que salpican al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y que bueno, ahora las declaraciones que se llevan a conocer y donde bueno, ya también se menciona el nombre del expresidente Felipe Calderón, pues bueno, pues esto está generando, pues, de qué hablar, y más ahí en el palacio, porque acuérdate que hay un resumen especial sobre el caso de Genaro García Luna, que se presenta en las conferencias de prensa en la mañana. Hoy el presidente de la república se mostró muy cauteloso, ¿Eh, Miguel? Cauteloso en el caso de Humberto Moreira. En el caso de la implicación que se hace por parte de los testigos protegidos entre la relación entre Genaro García Luna y Humberto Moreira, y el presidente dice que hay que esperar, y así se muestra cauteloso. Mira, vamos a escuchar. Vamos a esperarnos, porque todavía esto no no termina, hay que esperarnos, este, y en efecto, no hacer el juicio anticipados, vamos a ver que, este, resuelven los jueces, el jurado, en Estados Unidos, porque pues van a venir más testimonios, como que tenemos también que actuar con mucha responsabilidad. Bueno, pues dice el presidente que hay que ser cauteloso, que hay que esperar, que no hay que hacer juicios, y sobre todo esto último que dice, que hay que esperar y actuar con responsabilidad. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver qué es lo que se da a conocer más desde este tema, y pues bueno, pues ya respondió también hasta el presidente Calderón, ¿no? Dice que ante las recientes declaraciones de este fiscal, ¿te acuerdas de de Nayarit? Muy controvertido. Sí, del fiscal Veitia. Sí, y bueno, ya el presidente Calderón ya respondió, dice que él no tiene nada que ver, que él no tiene nada que señalar ante los cuestionamientos que se están formulando, y bueno, pues así. Oye, Carlos, pero a ver, ahí hay que hacer una pausa. Yo estaba checando los los tiempos a Veitia, que fue el fiscal de Roberto Sandoval, cuando fue gobernador de Nayarit, quien también está preso, y no coinciden los tiempos, porque ellos llegan cuando cuando Peña Nieto era presidente. Es correcto. De hecho, nada tiene que ver Veitia en la época de Calderón y la guerra contra el narco, esa es una. Yo aquí he externado mis puntos de vista con respecto a García Luna, y lo vengo haciendo desde que era funcionario público en la época de Fox, pero una cosa es lo que uno pueda tener a favor o en contra, y otros son los hechos y los dichos, y los dichos no corresponden a los tiempos, entonces, hasta ahora la batería de testigos, colaboradores, allá en Estados Unidos, todos ellos delincuentes, todos ellos procesados, todos ellos cumpliendo condenas, pues no han coincidido con los tiempos, ni con el modo, ni con la forma, y esto pues va generando dentro del jurado, que es un jurado ciudadano, pues una idea de que todos ellos lo único que buscan es reducir sus penas, reducir sus condenas, a cambio de decir lo que la fiscalía quiere que se diga, y te digo, y no estamos defendiendo para nada a García Luna, vamos a esperar, ahí creo que sí el presidente debe de ser prudente, porque ya ves lo que le pasó cuando detuvieron al general Sinfuegos, que se fue contra todo, los militares se molestaron, se lo hicieron ver al presidente, y luego tuvo que hacer algunas negociaciones para que lo pudiera. Para liberarlo. Ahora, vamos a esperar, todavía faltan muchas semanas para este juicio, y vamos a ver hacia dónde se encamina, pero los tiempos no coinciden, ¿no? Yo estoy escuchando a ex directores de la DEA en México, que piensan lo mismo, porque pues no son consistentes lo que están diciendo los testigos. Ahora, eso no quiere decir que no 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 vaya a resultar culpable eh Genaro García Luna, pero bueno, con respecto al último video escándalo, eh. No. Sí. Con respecto a estos videos que involucran a funcioneros de alto nivel de Laida Sanzores, y pues como dicen algunos, ahora le estarían dando una sopa de su propio chocolate. Pues una sopa de sus propios videos, y este, híjole Miguel, pues permítemelo calificarlo así como un chismecito que está caliente este tema, porque bueno, pues ya ves que Laida Sanzores se dedicó, pues a estar quemando, ¿no? A través de videos, pues Alejandro Moreno, ¿no? Con los audios, ¿no? Y después, pues a Ricardo Monreal, ¿no? Y ahora le tocó el turno a ella con estos videos que se dieron ayer a conocer por parte de Noticieros Televisa, ya no fue Latinos, ¿no? Ahora fue Noticieros Televisa, donde se ven varios funcionarios de su gobierno cercanos a ella, recibir, oye, Miguel, fajos de dinero, ¿no? Y lo malo es que es de dinero tuyo, mío, y de todos, ¿no? De los impuestos, y bueno, pues como era de esperarse, el presidente de la república, en la conferencia de la prensa en la mañana, pues respondió saliendo a defender a Laida Sanzores, la gobernadora de Campeche, y mira, esto fue así como responde el presidente López Obrador, en este particular estilo que tiene el jefe del ejecutivo, de responder ante estos casos cuando son descubiertos, mira. Pues el gobierno de Campeche, presidente. No conozco el video, pero habría que verlo, este, hay desde luego, pues, mucho interés, ¿no? De querer, de buscar igualarnos, es echar porquería al ventilador, pues todos son iguales, eso ya lo hemos padecido, todos son iguales. Y más cuando hay escándalos de corrupción, ¿no? en el bloque conservador, tratan de haber, búsquenle. No, no. Este, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Bueno, pues, curioso, ¿no? Cuando cuando los videos son en contra de lo que él llama sus opositores, entonces les da rienda suelta, ¿no? Y ahí aprovecha para golpear a quien sea. En caso concreto, los supuestos videos que iba a presentar, los soya en contra de Videgaray, de Peña, de muchos que no, y a la mera hora, era un video de un Senado, de un asistente de un Senado, recibiendo el dinero, que estuvo en la cárcel, el senador Lava, y ya salió. Pero cuando es al revés, entonces dice que son los conservas buscando por todas partes, bueno. Pero pues la realidad es que ahí están, ahí están los videos, y son, es exactamente, ¿te acuerdas? No es la primera vez. Exacto. Ahí está el caso de Bejarano, que era su secretario particular. Está el caso de Ramón Sosamontes, que después fue delegado en en Iztapalapa. Está el caso de Carlos Simas. Carlos Simas, que era esposo de Claudia Sheinbaum, y que además era el jefe delegacional en Tralpan. Entonces, pues es el modus operandi que tienen, no solo los de Morena, sino prácticamente todos los políticos de todos los partidos para operar elecciones, lo hacen con dinero, mal habido, dinero desviado de otro tipo de presupuestos, lo reciben en efectivo precisamente para operar. Sí, y pues bueno, si lo vemos, pues es el mismo modo, ¿no? El mismo modo que se ha visto desde aquellos videoescándalos, ¿te acuerdas cuando fue lo de René Bejarano? Es el mismo modo, entonces, pues al final de cuentas, sí, como tú lo dices, ¿no? Mientras, pues sea de la de la contra, pues ahí sí se condena y hasta se hace todo un movimiento, un escándalo, pero cuando ya es propio, pues ya es este, pues ahora sí que como él dijo, ¿no? Una vez, ¿no? La lo que hacían los contrarios, pues son actos de corrupción, lo que hacemos nosotros, pues son aportaciones al movimiento, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, sigue siendo lo mismo, Miguel. Exactamente. Corrupción es corrupción, ¿no? Así sea para el movimiento, así sea para otro tipo de cuestiones, el dinero ahí está, los videos ahí están, y bueno, pues al final de cuentas, vamos a ver qué pasa, porque pues hasta ahora no ha sucedido nada. Así es, como dicen los clásicos, lo que en el pobre es borrachera, en el rico es alegría, ¿no? Así es que. Es correcto, tú lo resumes muy bien en ese dicho. Así es, los los impolutos, ellos nunca tienen cola que les pisen, vamos a ver qué dicen. Bueno, pues es nuestro dinero, aquí el tema es que es nuestro dinero. Exacto, es dinero de los impuestos, es dinero de los contribuyentes, vamos a ver qué dice Laida Sansores, si es que dice algo hoy en la noche, y qué dice también este el fiscal también pseudo independiente en Campeche, Renato Sales, ¿no? Hay que ver. Sí, sí. Vamos a estar pendientes. Nos hablamos mañana, mi querido Carlos, un abrazo. Nos vemos. Adiós, adiós. Hasta luego. Una pausa.